Buenas noches. Elementos Contrarrevolucionarios continúan haciendo intentos para organizarse y para lograr acciones de mayor impacto en el país. Les propongo comenzar hoy un ciclo, un ciclo de varios días, explicándoles qué intentan hacer ahora. ¿En qué andan? ¿Qué están pensando? Como en otras informaciones que hemos compartido con ustedes, lo que les traigo es, en estas oportunidades, será parte de esos, los tesoros más secretos de estos asalariados. Ideas, propuestas, planes que manejan con un alto nivel de compartimentación, pero que jamás, jamás, bajo ningún concepto, el noticiero de la televisión cubana, y por ende todos ustedes, millones de cubanas y cubanos, que tengamos cada detalle de sus estrategias, resultado de tantas horas que ellos dedican a tratar de derrocar la revolución cubana. Recordemos que se trata básicamente de dos grupos. Uno, uno de los grupos, el de los participantes en la farsa de San Isidro, y otro, el grupo pequeño de personas que ha buscado manipular y erigirse como líderes bajo el nombre de Movimiento 27N. Las contradicciones que se generan entre los miembros de uno y de otro grupo son muy fuertes, fuertes por muchísimas razones, que van desde el ansiado protagonismo que ellos quieren, que quieren unos sobre otros, hasta el deseo de saber cuánto, cómo, de quién le llega el dinero a cada uno, qué están haciendo con ese dinero. Hace unos días, con ese propósito de ver si empezaban a entenderse, ellos se reunieron, muy secretamente, como todo lo que organizan, por cierto. Publicaron esta foto que ven ustedes en el perfil de Facebook del 27N. Bien, sin hablar de la reunión lo hicieron. Esto es Una Familia, Diálogo Nacional, Juégala, 27N, MSI. Bien, algunos de los que tenemos ahí en esa foto, en representación de San Isidro, entre otros, el hombre que pide la invasión a Cuba, Michael Osorbo, y Luis Manuel Otero Alcántara, el que utiliza la bandera de forma impropia como parte de sus actos, y además, el que se considera líder y promotor de los grandes cambios para Cuba. Por el 27N asistieron a la reunión varios provocadores del 27 de enero frente al Ministerio de Cultura, varios periodistas dependientes del dinero del gobierno de los Estados Unidos, entre otros. La reunión fue aquí, vean el lugar, en este sitio que Tania Bruguera trata de mostrar al mundo como la sede de su más preciado proyecto artístico en Cuba. Tema 1. ¿Por qué excluyeron a Otero Alcántara del 27N? Bueno, según él, el propio Otero, porque allí les dijo, porque son elitistas, racistas, oportunistas, porque quieren toda la atención sobre ellos, los del 27N, y porque no le dieron importancia a la heroica acción que él y su grupo de farsantes orquestó para llamar la atención del mundo en aquella huelga que nunca existió. Según los de San Isidro, los del 27N no tienen capacidad organizativa, no tienen poder de convocatoria, están aislados. Algo, sí, puede ser algo en lo que exista cierta razón. Otro punto de la reunión. Este punto fue abordado por Tania Bruguera. Ella insistió en que tenía que saberse quién estaba dando dinero desde el exterior. Ninguno de ellos podía enterarse a través del noticiero de televisión de dónde estaba llegando ese ansiado respaldo económico. En su reunión, bueno, hablaron mucho de la importancia de buscar alianzas, de hacer propuestas para acciones del futuro, de encontrar más gente que lo siga, diría yo más gente que se preste a sus juegos y a sus manipulaciones, y mucha atención porque ellos pretenden enfocarse en personas que hoy promueven determinadas causas, personas que muchas veces lo hacen con pasión, pero lo hacen con fines que no se parecen en nada a los de aquellos que pretenden reclutarlos. Por ejemplo, están pensando en buscar seguidores en los movimientos feministas, en los de protección a los animales, en los LGBTIQ, en los activistas de temas asociados a la racialidad, a las organizaciones religiosas, claro, también como guinda del pastel, contactar y forjar alianzas con contrarrevolucionarios un poco más analógicos, digamos aquellos que nacieron antes de San Isidro y el 27N, como Ferrer, el golpeado por Quiñones, recuerden. Hay que trabajar unidos, dijeron los participantes en la reunión. Tenemos que coordinar encuentros presenciales, esos encuentros tienen que ser al menos una vez por semana, siempre, siempre hay que hacerlo en composición reducida, hay que cambiar el lugar, lugar secreto, siempre todo secreto. Como resultado, oigan, de aquel productivo encuentro, en este momento, ¿qué están haciendo ellos? Están evaluando varias propuestas. Les traigo los detalles de cada una de ellas. Vean, propuesta secreta de grandes acciones para derrocar el gobierno, y va a ser en el año 2021. Vamos a ver, esas propuestas las dividen en cinco grandes etapas. Primera etapa, diálogo nacional entre opositores, y eso hay que lograrlo en abril del año 2021. Segunda etapa de esta propuesta, vamos a ver, bueno, solicitar un diálogo con el gobierno. Una vez que hayan logrado unirse en ese diálogo nacional entre opositores, pedir en mayo del 2021 al gobierno un diálogo a nombre de toda esa unión de los opositores. ¿Qué sigue después? En la tercera etapa, veamos, concreción del diálogo, y ellos están proponiendo que esa concreción del diálogo entre el grupo de opositores y el gobierno se dé en el verano del año 2021. Cuarta etapa, veamos qué sigue. Respuesta de las autoridades cubanas. Ellos dicen que en noviembre habrá una respuesta. Sería la cuarta etapa. Y la quinta y última, huelga general. Claro, una huelga general en Cuba como paso previo para exigir, oigan, un nuevo referendo constitucional. Y esto debe pasar en diciembre del 2021 para cerrar el año. O sea, como no se va a dar el diálogo, dicen ellos, pero si se va a dar esa unidad entre opositores, van a convocar a una huelga general, y esta sería la antesala para un nuevo referendo constitucional. ¿Qué otras propuestas están manejando para debatirlas en sus encuentros secretos de cada semana? ¿Se dirán unos a otros cuánto, de quién están recibiendo dinero? Algunos opinan que no deben tener un líder, porque eso nos haría a nosotros más fácil el trabajo, que el liderazgo debe ser en equipo. ¿Será posible eso en medio de tanto ego, de tanto deseo de liderazgo? Volveré muy pronto. Buenas noches.